El número de demandas de atenciones médicas domiciliar ha aumentado con relación a la semana pasada. En lo que va de esta semana, el doctor Alejandro Lagos ha realizado al menos unas 10 consultas de personas con problemas de cuadro clínico respiratorio, entre otros síntomas. Sin embargo, ahora hemos atendido tal vez a unas 10 personas que claramente contrasta con el silencio que hubo atención médica en las semanas pasadas. Sin embargo, ahora ha aumentado el número de demandas, el número de solicitudes de atención médica y encontramos una sintomatología muy característica, que son las fiebres, que son las rinorreas, rinorreas y alina, blanca, pero un poco espesa. Y otro aspecto importantísimo es el dolor en las articulaciones y los músculos. Hay un dolor articular, ¿verdad?, de los codos, de las rodillas, de los tobillos, de las muñecas, como que si asemejara a una artritis. Y algo más relevante es precisamente que muchos de los que han solicitado atención médica, ¿verdad?, tienen sus dos, tres dosis de vacuna, ¿verdad?, y sin embargo, pues, han presentado este cuadro clínico respiratorio, este ataque al Estado General, ¿verdad?, que los pone en una situación de pérdida de apetito, han disminuido las ganas de levantarse de la cama, se ponen, pues, asténicos. Es decir que el virus o la bacteria que circula, pues, realmente que la virulencia es mayor que el silencio que estábamos hablando anteriormente. Debemos de recordar que las vacunas, todas las vacunas que se han aplicado en nuestro país, pues, tienen el propósito de disminuir la transmisión, ¿verdad?, del virus. Sin embargo, lo que ha hecho es frenar, ¿verdad?, o disminuir la capacidad del virus para agravar a las personas, es decir, el riesgo de agravarse por contraer nuevamente el COVID o de reinfectarse, pues, se mira protegida, ¿verdad?, esa gravedad por la aplicación de la vacuna. Sin embargo, la vacuna por sí sola no evita la infección. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, lo que quiere decir es que hay que seguirnos cuidando. Lagos indicó que es importante seguir cuidándose y mantener el uso de mascarillas. Hay que seguir lavando las manos, hay que aislar de las personas que tosen, no hay que acudir a sitios donde hayan conglomerados de personas, máxima si no tienen mascarilla. Datos del MinSA revela que del 24 al 31 de mayo se registraron 51 casos positivos y una persona fallecida. Noticias 12, Darlen Tellez.